Semana Santa en la Asociación Argentina Central es una columna vertebral del programa de crecimiento y desarrollo de la Iglesia. Es por eso que este año, desde el mes de febrero, todo el equipo de oficina de la Asociación inició la visitación en las diferentes partes del territorio. En parejas o individualmente se pudo estar en contacto con la hermandad, en varios casos recorriendo las iglesias en forma individual. Es así que se realizaron 39 encuentros abarcando los 42 distritos eclesiásticos durante seis fines de semana intensivos. Los encuentros de motivación y capacitación previos donde se planificó y se estableció la actividad para realizar antes, durante y posterior a Semana Santa. Los encuentros fueron con el objetivo de prepararnos para servir y atender mejor a los amigos que Dios pondría delante nuestro. Llegó Semana Santa y durante toda la semana se pudieron ver con alegría como los grupos en los hogares recibían a niños, jóvenes y adultos que querían escuchar de Jesús. Y en diferentes lugares se habló de lo que Dios hizo y sigue haciendo por sus hijos. Las casas, las escuelas, el sanatorio, la universidad, las radios, las iglesias, junto a los merenderos y comedores, todos en la misma sintonía. Abrir sus puertas con programas muy originales y creativos captando el interés de cientos. Con alegría se pudo ver a los niños invitando y disfrutando con sus amigos, a los jóvenes, el club de conquistadores y los adultos con inmensa alegría de disfrutar junto a sus amigos. Muchas casas se abrieron por primera vez. Muchos amigos por primera vez disfrutaron juntos de la oración, la Biblia, las alabanzas, la película Renacidos y los momentos sociales. Es así que muchos amigos decidieron conocer la Biblia por temas. Otros solicitaron que se ore por ellos. Otros decidieron continuar reuniéndose en las casas como un grupo pequeño de amigos. Otros decidieron bautizarse como coronación a una hermosa Semana Santa. Dios fue muy bueno durante estos días de Semana Santa en la Asociación Central. Agradecemos a Dios, en primer lugar, a cada miembro de iglesia de la Asociación que estuvo y continúa involucrado en la misión. Hasta aquí Dios ha hecho grandes cosas y por eso lo alabamos. Nos resta de aquí en adelante acompañar a cada amigo para conocer y disfrutar más plenamente de Jesús. Podemos decir gracias, aunque lo mejor con la ayuda de Dios está por su lado.